Bueno, vamos a mostrar portabicicletas T7A de techo y barras de techo en Renault Logan. Entonces vamos a mostrar cómo se monta la bicicleta. Ya hemos colocado las correas atrás. Así. Aquí tiene una separación para no colocar las correas. En la silla. Eso. Le dije, ya las dejaba atrás. Estas las dejaban aquí metidas. Aquí. Así. Para que no le estorbe mientras que monta la bicicleta. Después ya la levantas y la colocas en el brazo. Como se ve ahí. ¿Sí? Como hace el brazo a la medida. Empújela más hacia adentro. Es más. Incorrecto. Antes ya la pongo otro poquito. Ahí sí ya sacas la correa. De este lado que estaba aquí metidita. De la vuelta ahí. Le colocas la manguerita por encima del rim para que no se raye. Aquí la pinas. Ah, me salió el ganchito. Voy a levantar el ganchito porque no quedó bien puesto ese ganchito. Ahí, bájalo. ¿Listo? ¿Ya la he hecho ya? Sí. Sí, ya tienes. Ahora muévala con todo y bicicleta. Muévala de la barra. De la barra del esquí. Eso. Sí, ahí. Al igual la corredita de respaldo es para lo siguiente. Téngala ahí. La corredita de respaldo es para cuando la vas a asegurar. Le ves dos vuelticas acá. Sí. Y la agarras aquí del bracito. Así es bueno también. Sujeta arriba. La agarra una de acá. Y la sujeta. Se puede agarrar de ahí o del pedal. Pero no es que en tal caso que el bracito no llegara a responder. Entonces la corredita le agarra. ¿Sí? Así es. Le pasa dos veces. Y después una vez por esta. Y aquí no se le ve. Está en esa posición. Y aquí se mueve. ¿Ves? Listo. Así es que funciona. Instalado en tapifo rosas.